¡Suscríbete al canal! Pero bueno, sí, lo siento haberme atrasado un poco Pero pues, aquí está la recomendación número 11 de esta sección en mi canal Y bueno, en este mes voy a recomendar un Watt que merece tener un espacio yo creo en estas recomendaciones Dimension of Time, sí, muchos se acuerdan de este Watt que yo lo jugué aquí en mi canal Y le hice una guía con el mod de Brutal Doom agregado Porque sí, lo que caracteriza al Watt sobre todo es que es bastante sencillo Pero no puede faltar estas recomendaciones La verdad que sí se merece tener su recomendación porque es muy entretenido Eso sí, es sencillo, ya les digo Los niveles, algo simples pero la verdad están bastante bien, me gustan Yo cuando hice la guía no he encontrado muchos fallos Están simples los mapas pero correctos, la verdad, bastante agradables Algunos bastante originales Y pues bueno, la verdad me ha gustado mucho por eso yo le hice la guía Es un Watt sencillo pero merece la oportunidad de todos Así que bueno, esta es mi recomendación para este mes de agosto Es una buena recomendación No crean que hay, que es muy fácil, que yo quiero algo más difícil Bueno, ya para algo más difícil tienen los Watt que anteriormente recomendé en otras partes de estas recomendaciones Como fueron, no sé, Sai 2, que más recomendé, Neodum que no era tan fácil Aunque bueno, con las armas OP que tenía un poquito Pero bueno, ya he recomendado Watt un poco más complicaditos Como Plutonia 2, Alien Vendetta Esos son un poco más complicados Y bueno, también por qué no, podemos darle espacio a uno que sea más accesible Digamos, por alguna manera de decirlo, para todos Y bueno, Dimension of Time para este mes de agosto Espero que lo disfruten mucho Aquí les dejo el link, aquí abajo en la descripción Y bueno, muchos ya se acordarán de la guía Alguno no vio la guía y no lo conoce al Watt Y bueno, aquí le damos una oportunidad Y pues bueno Y qué más le puedo contar Simplemente que, pues nada Se ha pasado todo el mes de agosto El cual he cumplido al pie de letra con un video diario No he fallado ni un solo día chicos Tuve suerte que no me troleé el internet tampoco Aunque sí me ha troleado Pero no me ha imposibilitado, digamos, subir un video Y bueno, este mes de agosto Muchos videos para ustedes chicos Y así voy a seguir en septiembre Espero que no me trable el internet por lo menos, ¿no? Pero bueno Vamos muy bien la verdad Muchísimas gracias a toda la gente que se viene suscribiendo La gente que viene dando like a los videos Que comparte el material Muchísimas gracias para todos chicos Y pues bueno Qué más les puedo contar En septiembre Este mes de agosto Fue repartido, digamos En cuanto a videos Traje muchas ediciones en línea Lo cual es muy bueno Son muy entretenidas Las ediciones online Y bueno Para este mes de septiembre Planeo muchas ediciones random también Ediciones random que Más de uno seguramente Extrañará en mi canal Y ya verán por qué digo esto Ya cuando suba los videos Pues ya verán por qué Eso planeo para septiembre Después se viene octubre Que es ya el mes de terror Y bueno Y ya se va el año, no mames Otra vez Qué rápido se me ha pasado el año Por lo menos a mí No sé si a todos Pero se me ha pasado muy rápido Y pues bueno La recomendación para este mes Dime si no está ahí Ok, si yo corto este video Casi siempre llegaban a los 10 minutos Pero bueno Un video corto por fin en mi canal, ¿verdad? Después de tantos videos largos He traído muchísimas ediciones muy largas Pero bueno Esto es otra cosa ya Aparte de este video Aquí abajo Como les digo Está el Link El Dimension Stein El cual Pues no se van a arrepentir de jugarlo Tampoco les digo No es un juego Que se destaque por su decorado Pero tiene una muy buena jugabilidad La verdad que la jugabilidad es excelente No tiene los típicos mapas Esos odiosos En donde te pierdes Y no sabes qué hacer No tiene esos mapas Por suerte Porque saben que son muy molestos Son A mí por lo menos Siempre se me hizo odioso Un mapa que no sabe lo que tienes que hacer Y te pasas Un buen rato ahí buscando Llave, salida O lo que sea Esos mapas Siempre me resultan Molestos La verdad Pero En Dimension Stein No es así Lo cual puede ser Digamos Un punto muy importante Para muchos Que lo quieran jugar Porque si La verdad que ayuda Que no sean así los mapas Porque es molesto La verdad O menos A mí se me hace molesto No sé si todos coincidan Con mi opinión Pero bueno Y bueno Nada Simplemente Esta es la recomendación Para este mes Perdón por haberla traído Casi Casi septiembre Cabrón Bueno Ya para el mes de septiembre Espero Estabilizarme otra vez En mitad de mes Más o menos subir No exagerar tanto Llegar hasta el 30 Cabrón Pero bueno Me despido hasta la próxima Muchísimas gracias por ver este video Y nos veremos En la próxima Pues Hasta otra chicos Chau